Desde SemanaWP.com queremos dar las gracias a todos nuestros patrocinadores que ayudan a que este evento sea posible. Entre ellos los patrocinadores Oro, SiteRound, Arsis y GoDaddy. Muchas gracias a todos. Muy buenas y bienvenidos a una charla más de SemanaWP.com. En este caso estamos con Mauricio Helves, que es licenciado en informática y trabaja como consultor web freelance con su marca personal Mau Helves. Se especializó en Wordpress para ofrecer soluciones personalizadas y rentables a medianas y largas empresas. Es nomada digital desde el año 2015, actividad que combina con sus dos principales pasiones, la informática y los viajes, y refleja su experiencia a través de sus hobbies audiovisuales en Instagram y YouTube. Hola Mauricio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal Ivón? ¿Cómo estás tú? Pues aquí, perfecto, una charla más en esta gran semana. Muchísimas gracias por tu invitación y enhorabuena por todo este trabajo de SemanaWP, en serio. Muchas gracias a ti por participar y por enseñarnos todo lo que nos has enseñado hoy. Eso espero, de que alguien aprenda algo con todo lo que tenga aquí para hablar, eso espero. Así que todo tuyo. Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a romper unos mitos, ¿no? Porque mucha gente quiere lanzarse al mundo de freelance, lo ve como un gran sueño, pero no sabe qué es lo que hay del otro lado, ¿no? Una vez que ya dio el paso, qué es lo que le espera. Por eso he titulado la charla como un freelancer, mil tareas las que hay que hacer. Cuando estamos trabajando a veces en empresa, solamente nos dedicamos a una tarea específica, pero cuando nos lanzamos como freelance, hay que tener en cuenta de que somos el recepcionista de la empresa, el que hace la limpieza, el que cierra el presupuesto, el que lo ejecuta, y el que lo cierra y el que cobra. Son muchísimas tareas las que hay que tener en cuenta. Y hoy nos vamos a enfocar puntualmente en una de todas esas mil tareas que hay que realizar, que es qué debemos hacer para captar un cliente, cómo llevar el desarrollo y finalizarlo. Hay muchísimas tareas más, pero vamos a ver qué es lo que hace un freelance, como es mi caso y el de tantísimos otros desarrolladores que hay aquí en España de WordPress, que realizamos cada uno en su manera distinta para poder llevar un desarrollo adelante. Así que si te parece bien, saltamos directamente a las diapositivas y comenzamos con la charla. Perfecto, aquí tenemos la diapositiva, el título, como dije hace un minuto atrás, Un Freelance, mil tareas. Mi nombre es Mauricio Gelbes, pueden encontrarme en casi todas las redes sociales como arroba maujelbes, así que vamos al lío. Mi nombre es Mauricio Gelbes, como bien me has presentado, soy desarrollador freelance de WordPress, no más de digital, y tengo muchísimo contenido también en YouTube o en Instagram de los distintos hobbies que también realizo. Pueden contactarme, como ya dije, en maujelbes, ahí podrán encontrarme en mi página web, en Instagram, en Twitter y demás redes sociales. Así que vamos ya al lío y vamos a hablar sobre las mil tareas enfocadas al desarrollo de un proyecto web. ¿Cómo comenzamos con estas tareas? Primero viene con un contacto de un cliente, recibimos un email o alguna forma de contacto de los clientes en los que nos dicen, oye, haces web, y vamos a ver cómo podemos llevar adelante estas tareas, así como cerrar el presupuesto. Vale, punto número uno, tenemos que ver cómo es la energía del email. Con la experiencia que ya tenemos como freelance a lo largo del tiempo, podemos detectar con un simple email de si el cliente tiene energía a la hora de explicar cuáles son las necesidades que tiene con respecto a su nueva web, actualizaciones, o cualquier cambio que quiera realizar. Y también nosotros tendremos que estar un poco atentos a estos tipos de email y a esta energía para saber si tenemos que hacer muchas más preguntas, para poder ver cuál es el verdadero alcance del proyecto, o ver si realmente desde un principio este cliente nos va a generar más problemas que soluciones o alegrías como trabajador independiente. El segundo punto es, una vez que recibimos un email, ¿qué hacemos? Enviamos una estimación rápidamente, ya sabemos que a la hora de hacer un presupuesto no va a llevar demasiadas horas, porque tenemos que tener cuidado, tenemos que tener un montón de, prestar atención a los distintos detalles de todo lo que vamos a abarcar en el proyecto, pero hay veces que estas horas no podemos estar dedicándosela a los 15 presupuestos que nos pueden escribir, como puede suceder en cualquier semana de un mes activo del año. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Enviamos o no enviamos una estimación rápidamente? Cuando yo detecto que el cliente tiene muy poca energía o es un cliente que es un poco dudoso, yo envío una estimación rápida y por email, una estimación informal, como puedo llamarle, en el que doy con un rango de error, una estimación de cuánto puede llegar a costar un trabajo de esta manera. Haciendo esta pequeña estimación, lo que vamos a hacer es limitar a aquellos clientes que no se ajusten a nuestra forma de trabajar. Es decir, yo no quiero, yo como Frina, Mauricio Gelber, no quiere clientes que quieran realizar páginas web por 300, 500, 600 euros, como se publiciten en la vía pública, porque no es mi forma de trabajar y tampoco porque no me cierra la economía, no podría nunca llegar a fin de mes, ni tampoco en materia de tiempo. Tercer punto. Lo que acabo de decir, ¿no? Le preguntamos al cliente qué presupuesto tiene para el proyecto. Esto también es una pregunta que puede ser un poco filtro y también está un poco ligada a lo que es la cultura latina. Y explico esto por qué. En mi caso es muy importante saber el presupuesto que tiene el cliente para el proyecto, pero no para cobrarle el máximo. Vamos a poner un ejemplo. Si un cliente tiene 5.000 euros para desarrollar una página web, el cliente tiene miedo de que si me lo dice, que yo le cobre 5.000 euros directamente. Sin embargo, al hacer la pregunta, lo que yo estoy, lo que yo espero es, bueno, si la persona no tiene 5.000, tiene 2.500, ¿cuáles son las distintas posibilidades de solución que yo puedo ofrecerle? Puedo ofrecerle desde una solución muy personalizada, que seguramente sea la mejor solución para las necesidades que tiene, o también puedo valerme de ciertos plugins que ya existen y que me van a ahorrar muchísimo más tiempo de desarrollo. Pero vuelvo a repetir, es una pregunta que en España puntualmente tenemos que tomar una decisión de si la hacemos o no la hacemos porque los clientes suelen ser un poco reticentes a responderla. Y por último, si estamos convencidos de que el cliente puede ser un buen cliente, de que el proyecto nos interesa por algún motivo, seguramente en su explicación, en su email haya muchísimos puntos que tengamos que ahondar un poco más en profundidad, para saber hasta dónde podemos abarcar y hasta dónde no. Para eso yo he redactado un artículo, que lo vamos a ver aquí, ¿vale? De qué preguntas podemos realizar para realizar un presupuesto web con WordPress. Ahí tengo toda la explicación que acabo de realizar. Y lo más importante, yo no sé si tengo el link por aquí arriba. ¿Vale? Para no tener que leerse todo el artículo y saber qué preguntar, ya tengo aquí una pequeña chuleta, por así decirle, separado por distintas temáticas, todas las posibles preguntas que podemos realizar al cliente para ahondar un poco más en información. Obviamente, no vamos a utilizar todas las preguntas para todos los proyectos. De esta manera, yo voy cogiendo las preguntas que realmente me interesan y las voy agregando a ese email para ahondar un poco más en las respuestas del cliente. Con las respuestas del cliente, también volvemos a ver la energía que él tiene. Si realmente se toma el tiempo en responder estas preguntas o si realmente... Uy, espera que estoy trovado. Con estas preguntas podemos ver realmente si el cliente tiene la energía para poder responderlas. No vemos un poco más la interacción o la fuerza que tiene realmente en este proyecto o si realmente será un cliente que no nos valga la pena. Seguimos adelante. Contacto por teléfono. Contacto por teléfono. Esto es algo bastante particular que en muchas WordCamps, en muchas reuniones, he visto de que la gente es un poco reticente a poner su número de teléfono en la web, sobre todo porque tiene miedo a recibir llamadas telefónicas a cualquier hora. Yo, desde que he hecho mi segunda versión de la página web, cuando he hecho el rediseño, he decidido incluir mi número de teléfono. Ahí está bien arriba, arriba de todo. Para que la gente pueda contactarme directamente por teléfono. ¿Y cuál fue la respuesta? Pues te puedo decir, Ivonne, que de las 10 llamadas telefónicas o 20 llamadas telefónicas que he recibido, todas han sido referentes a posibles negocios y buenos negocios. En ningún momento me he sentido molestado o que me hayan llamado a altas horas de la madrugada para resolver alguna duda. Y otro punto que hago también es definir un horario, un horario laboral para posibles clientes. Cuando yo ya capto un teléfono y sé de qué cliente es, obviamente agendo su nombre para saber que es un cliente y no un amigo o un familiar. Y si llama en un horario fuera de trabajo, rápidamente lo que hago es enviar un email formal diciendo, bueno, el horario de atención es de tal hora a tal hora. Pero incluir el número de teléfono en una página web, yo lo veo como una gran posibilidad de negocio. Y también hay otro punto importante, es que cuando surgen urgencias, el cliente quiere un contacto súper rápido. No quiere enviar un email, porque están acostumbrados a enviar email, formularios de contacto y que tarden muchísimo tiempo en responder. En ese caso, un teléfono es como una respuesta inmediata a un posible problema, a una urgencia o a un fuego como lo tengo ahí marcado. Y resolver urgencias, como siempre el cliente lo quiere resolver urgentemente, pues claramente nuestro presupuesto puede ser mucho mayor al del desarrollo de un proyecto normal. Así que lo veo como un punto súper positivo. Ahora bien, vamos a hablar de algo muy importante, que es cómo desarrollar el presupuesto, que yo le llamo también la primera batalla del freelance. Como he dicho al principio, el desarrollo de un presupuesto no va a llevar muchísimo tiempo, porque ahí vamos a dejar fijo qué es lo que se hará y qué es lo que no se hará. Y para eso necesitamos tener muchísima información, como ya hemos visto en el punto anterior. Y vamos a utilizar este documento, este presupuesto como el contrato que vamos a tener con el cliente. Todo lo que esté ahí escrito se realizará y todo lo que ahí esté detallado que no se realizará, obviamente no se realizará. Es el arma que vamos a tener para poder defendernos o llevar a una discusión más adelante o un diálogo con el cliente para poder ver los distintos problemas o situaciones que sucedan. Como he dicho recientemente, bueno, será todo lo que así esté descripto y lo que no. Y también es una buena oportunidad, por si no se lo hemos aclarado en el email, para poder ofrecer los servicios de hosting o mantenimiento. Que para mí, como freelancer, este es el punto vital. Yo creo que este es el punto que todo desarrollador freelancer debería estar realizando. ¿Por qué? Porque cuando realizamos un proyecto y el proyecto se termina, no volvemos a enterarnos de ese cliente hasta tanto pueda tener un problema. Pero en el caso de que nosotros ofrezcamos un servicio de hosting, haciendo una reventa de los distintos servicios que ya existen, o si tenemos la capacidad técnica para poder tener nuestro propio servidor, mejor que mejor. O a través del mantenimiento. De esta manera vamos a tener un ingreso, vamos a llamarle semi pasivo porque parte de trabajo nos llevará, pero es un ingreso que vamos a tener mes a mes, año tras año, más allá de que la página web ya se haya terminado o no. Y obviamente que mantenemos un diálogo con el cliente y a la hora de que haya alguna necesidad extra o nueva con la página web, recurrirá a nosotros porque ya nos tiene una confianza por el buen trabajo que le hemos realizado con la web. Y por último, ¿cuánto cobro por mis servicios como freelancer? ¿Cuánto cuesta tu obra de freelance? No suele haber muchas preguntas también en email. ¿Cuánto cuesta para partir de ahí hacer las estimaciones necesarias? Pues el valor de cada freelance va a depender. Si aquí en el enlace, hacemos clic aquí en el enlace y nos vamos directamente a esta pequeña hoja de cálculo que tengo aquí compartida, en la cual, bueno, está bastante bien descripto. Tengo en cuenta qué cantidad de días voy a trabajar a la semana, de esos días de la semana, cuántas horas realmente voy a trabajar para facturar, cuántas horas voy a dedicar a las otras tareas que hay que hacer como freelance. Y bueno, poniendo los gastos, poniendo los gastos fijos, mensuales que podemos llegar a tener, nos puede dar un valor estimado de cuánto puede costar nuestra hora de trabajo. O sea que tenemos un ejemplo, sí, con datos inventados, que la hora de trabajo como freelance, en mi caso, sería de 54 euros con 44. Teniendo estos valores, que ahí cada uno hará sus cálculos, ya podemos tener, podemos armar lo que es el presupuesto. Que para eso también tengo otro artículo muy interesante en el cual explico cómo podemos realizar el cálculo general de todas las tareas que hay que realizar para un proyecto web. Vamos a mostrar la plantilla. Aquí está el enlace. Todos estos enlaces seguramente los va a compartir Ivonne de alguna manera, así que no se preocupen. Tenemos aquí una plantilla súper simple, en la cual podemos poner obviamente el nombre de cliente, la fecha a la que se nos solicitó. Aquí iremos detallando todas las tareas, ¿sí? Que requerirá ese presupuesto, ese proyecto en particular. Aquí tenemos el tipo de tarea. Y obviamente cada tipo de tarea está relacionado con un coste por hora, en el caso que queramos dividirlo. Si vamos a incluir administración, si vamos a incluir testing dentro de este tipo de tareas. Y aquí tenemos una tercera pestaña de configuración. En el caso de que haya testing, ¿qué porcentaje tendremos que agregar? En el caso de que haya administración, ¿qué porcentajes? Y ¿cuántas horas voy a trabajar por día? Entonces con todas esas configuraciones realizadas, e ir agregando, por ejemplo, tarea 1 con una pequeña descripción. Vamos a decir que esto nos lleva 10 horas. Aquí inclusive podríamos poner una hora fija, un monto fijo. Suponemos que esto es del mockup. Ya nos va diciendo más o menos cuál es la cantidad de... Qué coste va a tener las distintas tareas que van a conformar el presupuesto. Una vez que tengamos todas las tareas, habrá muchas de ellas que sean fijas como configuración de servidor, deployment o demás. Pero tendremos el valor total y más o menos la cantidad de días. De esta manera, podemos tener una forma súper rápida de poder generar el presupuesto. Se los dejo también ahí. Está compartido en mi blog también para que lo puedan utilizar, copiar o modificarlo a vuestro parecer. Seguimos adelante. Ok. Ya le hemos presentado el presupuesto al cliente. Puede que haya ido un ida y vuelta de ajustes de número, porque cerraba, porque no cerraba, por demás. Pero tenemos ok. Tenemos su pago por adelantado y ahora tenemos que seguir adelante. Ahora, ¿qué es lo que viene? Pues tenemos que definir lo que es la comunicación y el seguimiento del proyecto. Primero vamos a tener que definir los canales de comunicación. Obviamente no vamos a llevar la comunicación con nuestros clientes a través de WhatsApp, por ejemplo. No utilicemos WhatsApp porque si no será un canal en que el cliente se sentirá libre de poder enviarnos mensajes a cualquier hora. Y además de los demás puntos negativos que tiene, de que no se puede hacer un gran seguimiento de esas tareas, obviamente no lo recomiendo para nada. En mi caso, los dos canales de comunicación que yo utilizo es en un primer momento todo a través de e-mails. Hasta tanto se consigue el ok de presupuesto. Y una vez que ya tenemos el ok, traspaso todo a Asana, como sé si lo vemos ahora. Volco todas las tareas en un gestor como Asana, Trello o Evernote. Y sobre todo los dos primeros, Asana y Trello, tienen como canales de comunicación interna, posibilidad de poder comentar dentro de las distintas tareas. Habrá algunas comunicaciones, obviamente, que serán formales, que tendrán que realizarse en forma, por e-mail, sobre todo para mantener la privacidad. Todo lo que sea referente a temas de números, de costes y demás, tendremos que charlarlo solamente con la persona encargada y por e-mail. Pero todos los que sean las distintas tareas para desarrollar el proyecto como tal, os recomiendo que utilicen directamente estas aplicaciones como las que aquí mencioné. Asana, Trello o Evernote. En mi caso, yo utilizo Asana y Evernote. Otra también herramienta que utiliza y que he desarrollado, a raíz de una charla que he escuchado de Fernando Puente y de una chica de Bilbao, que no me acuerdo el nombre ahora, que estuvo ahí en la WordCamp de Bilbao hace poco, lo siento no acordarme su nombre, pero tuvo una muy buena idea, que es armar una bitácora de proyecto. Es decir, si tenemos como, si estamos tan acostumbrados a leer los blogs, ¿por qué no hacemos lo mismo para un proyecto? De esta manera generamos un documento que vamos a tener en alguna carpeta compartida, en la cual vamos a ir poniendo las distintas fechas, el título de la tarea, quién ha sido el responsable y la descripción. Y lo vamos a ir ordenando tipo blog, es decir, la tarea más antigua irá para abajo y las más nuevas se irán agregando más arriba. ¿Qué beneficios nos genera, a pesar de que esto es un trabajo extra para el desarrollador? Lo bueno es que el cliente puede ver en todo momento cuáles son las distintas tareas que se van realizando en el proyecto y lo más importante, al final de todo, podemos entregar este pequeño documento como un PDF de todo lo que se ha realizado. Es un justificante de todo lo que hemos realizado a lo largo de todo este tiempo. Problemas, soluciones, demás discusiones que hayamos tenido, está genial hacer como un mini pequeño resumen. Es algo que he incluido en mi último proyecto y la verdad que los clientes lo reciben gratamente. También se los dejo aquí, dejo el enlace a mi página donde se lo pueden descargar y utilizarlo. Muy bien. Otro punto muy importante cuando ya tenemos el OK del cliente es definir los entornos de trabajo. Esto es algo muy de desarrollo puntualmente. En mi caso particular, yo genero tres entornos distintos. Un entorno local, un entorno de preproducción y un entorno de producción. En el entorno local, obviamente, hago todo el desarrollo de las soluciones que necesita el cliente en mi máquina, compruebo que todo esté bien en mi máquina. Y rápidamente lo subo, ahora vamos a ver cómo, a un servidor de preproducción. ¿Vale? ¿Para qué? Para que el usuario, para que el cliente, perdón, pueda tener un acceso a esta pre-solución y poder validarlo. ¿Sí? Mira, hemos dicho que vamos a implementar esta solución para tratar el problema A, por ejemplo, y lo tienes ya listo. En esta URL, en mi caso yo tengo una URL que se llama test.mauhelves.com barra el nombre del proyecto y ahí cada uno de mis clientes pueden ver lo que va a ser la solución que se va a implementar al final en su página web que puede estar en producción o todavía no. ¿Cómo lo realizo esto? Pues lo realizo siguiendo lo que se llama el GitFlow. ¿Vale? El GitFlow es trabajar de una manera estructurada con los distintos repositorios. En mi caso trabajo con GitHub para los repositorios públicos y con BitBucket para los proyectos privados. Y el GitFlow lo que dice es que podemos tener distintas ramas, ¿vale? Que nos van a facilitar mucho, mucho más el trabajo. Habla de que tengamos una rama master, que es donde va a estar la última versión de un proyecto. Podemos tener una rama develop, que es donde vamos a ir trabajando y dejando las últimas versiones de los trabajos que vayamos realizando. Pero a su vez podemos tener un montón de otras ramas divididas por distintas características del proyecto que podemos ir trabajando. ¿Y por qué es necesario trabajar con GitFlow? Para luego poder hacer la configuración de integración continua. Por ejemplo, con BodyWorks, que es una aplicación, es una página web que brinda un servicio que es de pago. Pero también tenemos opciones como Jenkins, que son open source, totalmente gratuito y que también sirven. ¿Qué hacen estas aplicaciones? Pues estas aplicaciones escuchan estas distintas ramas del GitFlow. Por ejemplo, tengo a alguien que está escuchando la rama master o a alguien que está escuchando la rama develop. Y cuando escucha que hay un push en alguna de estas ramas, ejecutan una secuencia de acciones. Por ejemplo, cuando se realiza un push en una rama develop, lo que yo hago es ejecuto todas las tareas de Grunt para que me genere los minificados de CSS y de Javascript. Puedo decir que haga un traspaso de FTP con esos resultados a un servidor específico. Y si todo ha salido bien, puedo mandar un email, puedo mandar un mensaje de texto o puedo mandarme un mensaje de Slack a mi propio Slack. Y en el caso de que alguno de esos pasos haya dado un error, también puedo tomar acciones. Por ejemplo, escucho la rama develop, ejecuto el Grunt, por algún motivo hay un error. En vez de comunicárselo al cliente, me mando un email a mí mismo diciendo, el deploy de develop hubo un problema. Aparece el error, entonces yo puedo fijarme cuál es el problema que allí hubo, solucionarlo y volver a intentarlo. Voy a mostrar rápidamente la página de Buddyworks, es esta de aquí. Y en la que se pueden integrar muchísimas acciones. Pues como les decía, está la página de Buddy, que no sé cuáles son los precios en este momento. Tenemos una versión gratuita que es para poder probar con un proyecto en particular. Podemos tener un proyecto concurrente y podemos probarlo gratuitamente. Y ya les digo, las capacidades para poder integrarlo es increíble. Es muy simple, es todo con drag and drop. Vamos a mostrar rápidamente algún ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos las acciones. Cuando se escucha un push en una rama develop, lo que yo hago, como bien expliqué, es ejecutar un Grunt. Luego hago un upload a mi FTP. Y por último, si todo salió bien, mando una notificación a mi canal general de mi propio Slack. Y en el caso de que haya habido algún error en alguno de estos procedimientos, me mando una notificación a mí mismo, a mi usuario, en mi canal de Slack, para que yo pueda tomar acción y revisar cuál es el problema. Así que lo que hemos hablado, configuración de entorno. Estas son otras de las tareas que tenemos que realizar. Cambios y problemas. Cómo gestionarlos sin morir en el intento. Queramos o no, van a suceder un montón de problemas, trabas, dudas por parte del cliente. Así que tenemos que ver cómo vamos a poder gestionarlo. Aquí he puesto que es normal que el cliente se entusiasme. Esto me ha pasado en absolutamente todos los proyectos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hacemos un deploy en preproducción, que el cliente ya puede ver alguna de sus solicitudes en las que estamos trabajando, el cliente es normal que empiece a ver posibles mejoras a lo que ha solicitado en un principio. Entonces, empiece a mandarte un montón de emails o comentarios a través de la sana, solicitándote un montón de cambios. Y yo creo que este es el talón de adquiere de cualquier freelance. Aquí tiene que estar muy atento para poder gestionar todos estos cambios que el cliente solicite para no terminar en un proyecto que sea infinito. Tenemos que determinar cuándo sí y cuándo no aceptar estos cambios. Si el cambio que realmente nos solicita el cliente tiene sentido y encaja dentro del presupuesto reemplazando algo de lo que ya tenemos definido, podemos aplicarlo. Obviamente, tenemos que ser flexibles y no ser tan duros ante todo lo que nos solicita. Pero si vemos que es una petición absolutamente nueva, que es una mejora que él piensa que es ideal para este proyecto, ahí debemos decir que no, pero de una manera especial. Ahora vamos a ver cómo decimos que no. Lo que he dicho, tenemos que tener muchísimo cuidado con este control de cambio porque podemos terminar en proyectos infinitos. Al cliente se le van a seguir ocurriendo tareas, nosotros las vamos a ejecutar porque somos buenos, porque queremos quedar bien. A esas nuevas que implementemos, esas ideas nuevas que implementemos en preproducción, al cliente se le ocurrirán nuevas o se le ocurrirán cambios. Y esto puede ser un sin parar. Así que mucho cuidado con ese punto. Y con respecto al cuándo decir que no, no tenemos que decir que no. Siempre tenemos que decir que sí, pero agregarlo como tareas posibles para nuevas etapas a futuro. Si realmente la idea que propone el cliente es interesante, debemos decir, mira, la idea que has tenido está muy bien, tiene todo el sentido, pero primero, no está contemplada en este proyecto, aunque la vamos a dejar para una posible etapa a futuro. Y obviamente tomamos nota de ese cambio, ¿vale? Porque es posible trabajo a futuro. Gestión de problemas. Lamentablemente problemas también vamos a tener, lo queramos o no. Así que vamos a ver cómo podemos gestionarlo. Lo más importante es, sea que lo haya descubierto el cliente o lo hayamos descubierto nosotros o quien sea, siempre es ser sincero. Notificar a los responsables del proyecto, a quien sea, sobre el problema específico. Darle a conocer qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Hay que darle a conocer todo lo bueno, todos los progresos que vamos realizando, pero también todos los problemas que van surgiendo. Hay que comunicarlo inmediatamente y con un lenguaje no técnico. Con esto quiero decir que el cliente no tiene por qué saber qué es un plugin, qué es un tema, qué es un hook, o qué es un servicio cron, no tiene por qué saberlo. Tenemos que comunicárselo de manera muy simple. Tal vez tengamos que ahí investigar un poco en nuestra... Tenemos que investigar de qué manera poder hacerlo, pero tiene que ser de una manera en que el cliente lo entienda perfectamente. Y lo que siempre hago cuando tengo que comunicarlo de esta manera es, antes de enviar el email, pienso las posibles soluciones que puedo brindar a ese problema. O sea, comienzo el email diciendo, mira, tenemos este problema, ha sucedido esto, esto y esto, de una manera muy simple, que lo pueda entender. Acto seguido, brindo una, dos o las posibles soluciones que estén dentro de mi alcance, ¿vale? Habrá soluciones que sean gratuitas, que se puedan realizar, y habrá soluciones en las que haya que pagar algún dinero o que haya que tomar algunas acciones más complejas. De esta manera, estamos dándole todas las herramientas al cliente para que juntamente podamos tomar una decisión y ver cómo podemos afrontar este problema. Y como siempre digo, los problemas parecen más chicos con proactividad, ¿vale? Y la proactividad está de este lado del desarrollador en encontrar estas posibles soluciones. A modo personal puedo decir que cuando uno envía un email de esta forma, bien estructurado, bien redactado y con las posibles soluciones, los problemas se reducen y el cliente gana en confianza, ¿vale? Gana en confianza porque problemas siempre ha tenido con distintos proveedores, pero nosotros vamos a marcar la diferencia en cómo afrontemos esos problemas. Si sabemos que van a suceder, pues los podemos anticipar, buscar soluciones, proponerlas y hacer de esta manera el camino del proyecto un poco más tracentero, más tranquilo. Y por último, vamos a hacer el cierre formal del proyecto. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero vamos a mandar un email de agradecimiento al cliente una vez que ya esté todos los bugs cerrados, todas las características de proyecto desarrolladas, implementadas y aprobadas por ellos. Vamos a mandar un email de agradecimiento haciendo un pequeño resumen de cómo ha resultado todo, de puntos positivos, puntos negativos. Vamos a incluir el PDF de que hablé anteriormente, la bitácora en el cual hemos detallado todos los pasos que hemos seguido a lo largo del proyecto. Lo podemos exportar a PDF e incluirlo en este email de manera tal de que el cliente pueda tener una forma visual como un camino de todo lo que se ha realizado a lo largo de este tiempo del desarrollo. Y ahora es el momento interesante y el momento importante para coger esa pequeña sección en donde hemos ido agregando todos los cambios que solicitaba el cliente, ¿vale? Para poder estimar, es decir, oye, mira, si te parece bien, hemos terminado con esta primera etapa, pero podríamos continuar cuando te parezca bien con esta segunda, se mencionan todos los cambios y podría tener un coste de tanto dinero y en tanto tiempo. Entonces, de esta manera, estamos por una parte cerrando formalmente un proyecto, pero abriendo una puerta hacia una segunda entrega y que a su vez va a mejorar el primer producto entregado. Y si el proyecto realmente ha sido satisfactorio, si nosotros nos hemos sentido muy contentos con la solución que hemos brindado en cómo ha ido todo el desarrollo, podemos pedir el permiso para incluirlo como porfolio en nuestra página web, en la cual, bueno, hay clientes que permiten incluir cien de información y otra que obviamente no por cuestiones de privacidad y demás. Pero si tenemos en lo que es de cliente, podemos hacer un buen resumen del problema por el cual se nos llamó, se nos contrató, cuál fue la solución que nosotros hemos propuesto y la solución ya implementada, qué hemos resuelto y cuáles son las primeras mejoras que podríamos tener. Así que también esa es una muy buena forma de cerrar formalmente un proyecto. Así que como conclusión, tengo una simple frase que dice que todo proyecto llega a buen puerto con organización, una muy buena comunicación fluida, rápida y amena y sobre todo con proactividad por parte del desarrollador. Sin proactividad, sin echarle uno ahí la fuerza y la garra para la cual nos han contratado, es muy difícil que podamos llegar al cierre de un proyecto en forma amena con el cliente. Así que espero que al menos de estos puntos puedan coger algo que sea interesante, que podamos mejorar como desarrolladores, como freelance, que sepa todo el mundo que quiere lanzarse como freelance, que tenemos que estar expuestos a este montón de tareas o responsabilidades extra y nada, y a tirar para adelante y a cerrar muchísimos proyectos que para eso estamos. Así que muchísimas gracias y ahora Ivonne, obviamente aquí no tenemos público por delante, pero imagino que tendrás algunas preguntas interesantes para lanzarme. Pues muchas gracias Mauricio, creo que la gente no se va a poder quejar de todo lo que nos has compartido. Además nos has añadido... Espero no haber aburrido con tanto. No, encima nos has añadido lo que son plantillas y artículos que extienden esa información, lo cual seguro que la gente lo agradece, que lo cual lo pondremos en la descripción de la charla para que tengan acceso, igual que a la presentación. Sí, la plantilla es esa y los artículos, la plantilla y los artículos esos están en mi blog, pero como están un poco desordenados, en artículos muy separados, no hay uno que los agrupe todos, así que tal vez con esta charla está genial porque estarán todos en un mismo sitio. Seguro que sacamos algo para que la gente lo aproveche. Como bien sabes, llegan las preguntas. La verdad es que pocas preguntas se me ocurren para ti. Me acuerdo que cuando empezaste a emprender, que yo ya había empezado a emprender y creo que has evolucionado mucho, creo que tienes las cosas claras y yo creo que estás bastante contento de cómo te van las cosas. Ojo, ojo, y bien lo sabes tú también como freelance, de que esto es un aprendizaje continuo, continuo. En un momento hacía un presupuesto de una manera o tenía el trato con el cliente de una manera, hoy casi tres años después lo realizo de una manera distinta y seguramente será distinta como lo haga en cuatro, cinco o diez años más adelante. No hay una fórmula, no hay una fórmula perfecta ni exacta. Esto va cambiando inclusive con uno o con el trato también con cada cliente. Cada cliente es único y hay cosas que funcionan con uno que con otros no. Y hay otro punto muy importante también es que cuando somos freelance, a veces trabajamos solo y a veces trabajamos en equipo y hay veces que no puedes implementar a sana porque cada persona no quiere poder utilizarlo. Entonces uno tiene que ser flexible e ir cambiando proyecto tras proyecto. Pero por ese mismo motivo, por ese motivo de la flexibilidad y del cambio, es que soy freelance. Era la parte que no me gustaba tal vez de las empresas, siempre como muy fijo y muy estructurado a lo largo del tiempo. Yo sentía que de esa forma no rendía al cien por cien, sin embargo, con esta vida un poco más caótica, por así llamarle, un poco más dinámica, me siento mucho más divertido, ¿no? Cada mes a mes o cada dos meses cuando ve cambiando de proyecto, es un mundo nuevo. Además de la cantidad de cosas que se aprenden con todos los clientes que uno tiene como freelance. Sí, al final tienes lo que es la mejora continua, ¿no? No te puedes estancar ni tanto la parte tecnológica de aprender y programar y saber cuáles son las nuevas tecnologías, como tú, como profesional, tienes que saber cómo mejorar y cómo gestionar los clientes. Que como bien has dicho, cada uno es un mundo, cada uno a uno le gustan mucho los emails, al otro prefere llamar siempre por teléfono. Entonces, si tú tienes claro cómo quieres hacer las cosas, las cosas siempre son o suelen ser más sencillas. Somos afortunados de que hoy en día, también esto lo digo siempre, tenemos toda la información que está ahí colgada en internet, ya sea para desarrollar presupuesto, para cómo lidiar con clientes. Hay muchísima información y por suerte en español también para aquellas personas que tengan un poco de problema con el inglés. Simplemente googlemos, googlemos que hay un montón de artículos disponibles y que nos ayudarán a hacer, digamos, yo he aprendido todo, casi todo, gracias a internet e inclusive a la interacción que hemos tenido tanto contigo como las demás personas que hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo dentro de la comunidad WordPress en la que estamos. Pero vamos, que si no estás en la comunidad de WordPress también hay un montón de artículos o de grupos en el cual nos podemos nutrir de esta información. El tema creo que es un sector en el cual compartimos mucho cómo hacemos las cosas. Ya sea porque queremos escribir artículos para que tengamos visitas, pero en otros sectores es muy difícil ver cómo esos profesionales comparten cómo hacen las cosas, porque al final lo ven como secreto de empresa o esto es con el know-how cómo hacemos esto, pero yo me doy cuenta que en el sector de internet, ya sea WordPress, marketing y demás, sí que gusta compartir cómo hacemos las cosas porque luego el feedback que recibes te hace también ser mejor. Sí, exactamente. Yo en primer lugar, en primer lugar lo hago más que nada como un deber moral. Va a sonar muy poético y muy loco, pero lo hago como un deber moral. Si yo tengo este conocimiento o hace poco hubo un caso de, tuve un problema con un proyecto en el cual estuvimos, estuve, no te miento, casi un mes tratando de buscar la solución en el cual he puesto también una pregunta en el foro de WordPress, que eso a veces también molesta un poco. Uy, ya tengo que escribirlo en el foro, me toca un poco la parte del ego de desarrollar, no decir, no puedo hacerlo, tengo que pedir ayuda, me cuesta. Pero bueno, he puesto la pregunta, he recibido un montón de ayuda y pequeños indicios de un montón de gente y la gente ayuda. Y obviamente cuando he llegado a la solución que fue cogiendo un poquito de cada uno, eso hay que compartirlo, porque si yo he recibido ayuda gratuitamente de un montón de gente, no solamente para ese problema, sino también con todos los conocimientos que he adquirido hasta ahora, lo menos que puedo hacer es poder brindar esta solución a este problema que seguramente va a ayudar a muchísimas otras personas. Indirectamente, como bien has dicho, traerá visita a nuestra página web, nos hará mucho más contido y nos caerá mucho más trabajo también. Por eso queda relegado a un segundo plano. Es verdad que hay gente que escribe para eso. No es el caso tal vez tanto de los freelance, o al menos en mi caso yo lo hago, no lo hago con esa finalidad en primer lugar. Sé que viene eso en forma indirecta, pero no en primer lugar. Pero sí, escribir, compartir, estamos por suerte en una época en la que compartir está genial, todo el mundo lo hace, todos nos podemos nutrir, hay un montón de información de internet, lo considero como la universidad del siglo 21, porque si ahora tenemos que ir a una universidad, se pierde muchísimo tiempo desplazándonos físicamente, esperando un profesor dictando a la misma velocidad para tantísimos alumnos que no todos aprenden de la misma manera o no todos están concentrados. Hoy tenemos gracias a YouTube, gracias a los distintos blogs que se han armado utilizando Wordpress, a la posibilidad de que muchísima gente compartiera esta información. Tenemos tanta información afuera para aprender no solamente cómo ser freelance, programador o lo que sea. Que la verdad somos afortunados de haber nacido en esta época. Muy afortunados. Así es. Y ahora vamos con una pregunta un poco más personal. ¿Cómo haces para conciliar lo que sería el trabajo con la vida personal en una jornada laboral que supongo no tiene horario fijo? Sí, vale. Es una pregunta personal, pero tal vez no sea la persona más adecuada para responderte porque no estoy casado ni tengo hijos. Con lo cual, la disponibilidad horaria que tengo es mucho mayor comparado al resto de mis coetáneos. Pero, ¿cómo yo lo hago? Pues, simplemente con organización. Ser freelance requiere de muchísima organización, para la cual tú tienes excelentes charlas de eso, de cómo lidiar con los horarios. Entonces, tengo una agenda. Primero marco mis metas a futuro. Y a partir de mis metas a futuro, defino la agenda. Y cuando digo marcar mis metas a futuro, no implica que sean siempre cosas económicas o relacionadas con mi trabajo. Quiero ser mejor en X, en Y y en Z. Quiero tener una mejor relación con mi familia. Quiero mejorar en cuanto a salud. Quiero hacer más deporte. Y aparte, quiero realizar esto laboralmente. Cuando ya tienes fijo todas esas metas, pues, defines una agenda para que pueda ser factible en un determinado tiempo. Y, obviamente, en esa agenda también dejo tiempo de ocio, de dar un poco de tranquilidad a la mente para que se disperse. Y, punto importante, la noche anterior, antes de acostarme, pues, revisar qué es lo que toca al día siguiente para ya estar mentalizado. Y, cuando sea el despertador por la mañana, saber que hay cosas interesantes para hacer y que tenemos que hacer con vistas a ese futuro. Pero, vuelvo a repetir, es mi forma de hacerlo. Esto también es muy personal de cada uno. Y no creo ser un gran ejemplo, ya que, vuelvo a repetir, no estoy casado, no tengo hijos, con lo cual mi disponibilidad o amplitud horaria es mucho mayor para que la persona que tiene familia tenga que lidiar con otras tareas. Pues, sí, ambos estamos en la misma situación. No estamos casados y sin hijos. Espero que la gente no se lo tome como la vía a seguir porque, si no, no va a haber hijos en todo el mundo y el ser humano va a desaparecer si no hay hijos. Así que, ya sabéis, os tenéis que casar, tener hijos y también si es que dices así. Creo que se puede llevar la misma metodología, pero, obviamente, el calendario estará mucho más ajustado. Se podrán realizar menos tareas como la que realizamos tú y yo a diario. Pero se puede también, se puede. No, claro. Y encima, digamos que uno de los objetivos o las cosas que estabas poniendo a futuro también es la familia y para cogirnos más peso. Entonces, eso tampoco es malo porque eso también te hace mejor profesional. No, no. Es una personalidad también familiar. No tiene por qué ser solo lobo solitario y viajando por el mundo. Exactamente. Pues, por mi parte, todo perfecto. Muy bien, Ivón. Pues nada, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Me siento muy halagado de formar parte de Semana WVP. Espero que pueda llegar a muchísima gente y que, junto con toda la información que han dado los demás profesionales, pues la gente pueda aprender mucho y mejorar. Estoy seguro que sí. Además, ya saben que los vídeos estarán abiertos y gratuitos. Así que, si tenéis cualquier duda, podéis encontrar a Mauricio en... Pueden encontrarme escribiendo Mauricio Gelbes en Google. MauHelbes.com, MauHelbes... Creo que es Mauricio Gelbes en YouTube, pero el resto es siempre MauHelbes. MauHelbes en Instagram, MauHelbes en Twitter. Ahí estoy disponible para cualquier duda que tenga la gente con respecto al mundo laboral o lo que quiera preguntarme, ahí estaré. Perfecto. Pues, muchas gracias, Mauricio. Espero que todo vaya muy bien. Muchas gracias por participar en Semana WVP y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Ivonne, nuevamente. Hasta luego. Hasta luego. ¿Te ha gustado la charla? No dudes en darle a me gusta y suscribirte.